Hola gente, bienvenidos a nuestra tercera misión de Agenda 7 TV. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer una buena hoja de vida y conocerán la historia de una reconocida youtuber gran colombiana. Yo no sé si alguna vez les ha pasado que quieren aplicar a un trabajo pero no saben cómo hacer una buena hoja de vida. Pues bueno, mi compañera Mayra Martínez ha estado averiguando diferentes alternativas para crear un buen currículum. Aquí les mostramos unas ideas súper chéveres para hacer una hoja de vida que se ajuste a nuestro perfil profesional y a nuestra personalidad. Muchas gracias, nosotros te llamamos. Recuerda que tu hoja de vida es la primera impresión que tú das ante una empresa. Hoy les traigo un video que sé que les va a ser muy útil. Ustedes lo pidieron. Cómo crear una muy buena hoja de vida que no sea aburrida y que nos garantice el puesto que tanto hemos estado esperando. Así que pónganle mucha atención a los siguientes consejos. Lo primero que debe transmitir tu currículum es confianza y lo logras siendo claro y específico con toda la información que deposites allí. Por favor, que esta sea real y comprobable. Y no olvides poner referencias personales y laborales en caso de que las tengas. Segundo, haz que sea muy impactante. Esto lo logras siendo eficiente con la lectura. La lectura me refiero a que la persona que va a tener tu hoja de vida esté en capacidad de entender de manera muy fácil tus nombres, la dirección, el mail y bueno, los otros datos que pones. Además, puedes convertirla en algo muy motivante, que esta persona se interese por conocer mucho más de tu vida y qué es lo que en realidad a ti te interesa. A mí me encanta que me recuerden, no sé ustedes, pero esta es mi tercera recomendación. Sean ustedes mismos, hagan que los recuerden como los profesionales que son, si son comunicadores, mercadólogos, ingenieros. En fin, esto lo logran resaltando dos o tres de sus habilidades. No van a necesitar de nada más. Y por último, haz que te llamen. No olvides poner tus datos de contacto. Aparte de los consejos que ya les di, también pueden entrar a portales web como Elabora o El Empleo.com y allí podrán hacer su hoja de vida. O simplemente descargar una aplicación como Curriculum Manager. Pero eso sí, tengan mucho cuidado porque hay algunos sitios que no son confiables y pueden estar depositando datos que no sabemos cuál será el uso que les van a dar. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Apuesta que muchos de ustedes conocen a Alejo y Mafe. Estos dos youtubers tienen una comunidad de más de 18.300 suscriptores. Mafe estudia mercadeo en nuestra institución y nosotros quisimos buscarla para preguntarle cuáles son los secretos de un buen youtuber. ¡Hola gente! Bienvenidos a nuestro canal. Alejo y Mafe. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mafe Méndez, estudio en el Politécnico Gran Colombiano Mercadeo Publicidad. Voy en séptimo semestre y yo soy youtuber. Tengo mi propio canal en YouTube que se llama Alejo y Mafe. Bueno gente, hoy vamos a hacer un reto que se llama... ¿Qué es la posibilidad de...? Bueno, mi canal se basa en entretenimiento. Tengo mi compañero que se llama Alejandro. Somos mejores amigos desde el colegio. ¡Empecemos! Bueno, entonces Mafe, ¿cuál es la posibilidad de que te comas una cucharada, pero una cucharada de mayonesa? Gracias que comer. ¡Cómatelo! YouTube es una plataforma en la que te ayuda a que si tú quieres que alguien conozca tu trabajo, se puede conocer de la manera adecuada. ¿Qué tal si subimos nuestros videos a nuestro propio canal? Hacemos divertir a la gente y eso fue lo que empezamos a hacer y pues gracias a eso hemos crecido un montón y cada día nos motivamos a hacer más. ¡Toma! O sea, ¿dónde estoy llamando? Yo pensé que estaba llamando a mi abuelita. Señora. Ah, no, pero ¿todo bien? Sí. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. ¡Bye! ¡Dio, vestimos un montón! Claramente hay algunos que no les gusta, pero a la mayoría sí. Entonces, los 18 mil seguidores que tengo son porque están firmes, porque les gusta. Y siempre se reciben buenos comentarios, siempre, siempre. No faltan los malos, pero no pasa nada. La verdad, la gracia de ser youtuber no es copiar a los demás y decir este subió este video, entonces hagámoslo nosotros. No, sino, hey, hagamos esta cosa, o sea, cualquier cosa que inventemos o mejorarla. Pero a medida del tiempo se ha vuelto fácil porque ya es cariño lo que uno hace. Bueno, y un saludo muy grande a la gente del Politécnico. Los llevo en el corazón. Y no olviden seguirme en mis redes sociales de Instagram, la Maffe Méndez, y en YouTube como Alejo y Maffe. Gracias y nos vemos. Bueno amigos, hasta aquí llega nuestro programa. Nos vemos en una próxima oportunidad con más historias. No olviden que haciendo clic a mi derecha podrán ver nuestros programas anteriores. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como slash Poligran, en Twitter como arroba Poligran y en Instagram como arroba Poligran. Que tengan un feliz resto de semana. ¡Suscríbete al canal!